Hola, hola, hola chicos y chicas, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 44 de Pokémon Platinum Dual Lock y pues junto a mi compañero Dalejo como siempre. Compañero Dalejo presente aquí, aquí y aquí. Y bueno, dicho esto se preguntarán que hacemos acá y no estamos en el punto anterior donde lo dejamos, así eso les explicará mi compañero en este momento. Bueno, resulta que como Jordan tiene pues tan poquitos Pokémon, acá hay una ruta donde él puede capturar un Pokémon. Entonces vamos a la ruta. ¿Dónde es compañero? Bueno, entonces a la derecha del pueblo Aromaflor salimos del pueblo hacia la ruta 205 y caminando hacia la derecha de la ruta 205 vemos el puente de madera y utilizamos Surf para ir al lado izquierdo del río. o corriente, ¿sí? Y seguimos el caminito. Nos aparece un Slaking, chicos. Uy, severo. ¿Por qué bueno? ¿Slaking? Uy, si me ha matado. Vale, a mí me sale un Slaking también. Pero aquí no podemos capturar. No, no, no. Yo utilizo repelente porque casi me matan a mí. A mí rayo. Vale, en un momento entonces voy a usar un repelente ya que por acá no puedo ir. Mi pregunta es en qué bolsillo es que estaban los repelentes en el primero, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, acá yo tengo super repelente. Perla, super fuerte. Campana alivio, Toxia esfera, abono, estiércoles. Más repel, tengo 12. Bueno, entonces yo ya llegué a la Forja a Fuego. Resulta que, bueno, acá en esta ruta, ¿qué quiere? ¿Ir primero o su segunda? Compañero, vaya usted primero, por favor, mientras yo llego. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Bueno, toca esperar que primero se nos quita el repel. ¿Dónde es, parce? Siguiendo el río hacia arriba, hay una ruta que se llama Forja a Fuego. Sí, vale, yo ya llegué, entonces solo hay que esperar a que se nos quita el repelente como mi compañero. Bueno, entonces yo ir primero. Sí, parce, por favor. Uy, primer Pokémon de ruta, es ni más ni menos que... Uy, ay, bueno. Vamos a un Pokémon... ¿Qué balea me ha salido? Ludicolo. Uy, ¿cómo sabe? Porque yo lo tuve. Bueno, a mí no se me han acabado, a mí no se me han acabado el repelente, así que... ¿Va a ir cogiendo el repelente? ¿Será que un surf mata, lo mata? Es neutro, pero yo diría que la potencia tal vez lo mata. Ay, bueno, yo le hice un surf. Uy, no, le quita muy poco. Por lo que es neutro. Bueno, sí, está bien para capturar con... Haciéndole surf. Le voy a hacer un último, no hagas crítico, eso. Le lanzamos una Pokéball. A mí todavía no se me acaba el repelente, chicos, así que me tienen que esperar a que se acabe. Y aquí hay un edificio. Bien, chicos, no se me ha acabado el repel. Un momento. ¿Por qué no se me acaba? Cosas del destino. Las cosas de la vida. Que el juego no me quiere dejar capturar. Está como difícil y llevo para capturar. Ahora sí, aquí voy. Vamos a ver qué me sale, chicos. Miremos, a ver, todavía no. Vale, primer Pokémon de esta ruta. Ahora, ¿qué le hago? No sé, parcero. Es un Pokémon muy bueno. En este momento necesito ayuda del público. Parcer, ¿le digo algo? A mí no me salió alubíscolo. Entonces. Me salió otro Pokémon que baila que se llama Pelosome. Malo Pokémon. ¿Qué malo? Trueno. Tengo trueno. Tengo puño certero. Triturar. Tumba rojas. Vale, chicos. Uf. No sé qué hacerle. ¿Será que puño sombra lo mata? Parcia que aparece el Luzo no us. Vale, chicos. Bola sombra. Voy a arriesgarme, por favor. No lo mueres. No lo mueres. Bien. No le quita mucho. Perfecto. De nuevo, bola sombra. Creo que ese es sudor a defensa. Perfecto. Levitación. Y ahora, chicos. Está en amarillo. Tengo siete ultra bolas. Por favor, captúrate. Captúrate. Ni se mueve la Pokéball. Bien. ¿Tengo caso bolas? Yo diría que no. Nido bol. Tengo nido bol. Que es para men de menor nivel. Vamos a mandarle una. Uno. Dos. Tres. Sí. 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 Capturado. Ok. Parece que aparece un obús. Perfecto, chicos. Bien. Ahora, vamos a ir. ¿Entramos al edificio que hay acá? Pues, si usted quiere. Bueno. Es que, bueno. Yo sé que aquí abajo de la forja de fuego hay otro camino para entrar. El pueblo de Roma, Flor. Ah, sí. Y en este parado, pues, no, no sé si un, pues, le aparecían Pokémon. Creo que no. Yo diría que sí. Pero que sí sé que hay hartos, hartos objetos. Bien. Vamos a, pues, si quiere vamos a mirar los objetos. Yo estoy haciéndolo. Sí, pero hasta el momento no hay nada bueno. Bueno, lo más bacano que encontró fue colmillo de bujo. Yo encuentro una roja. Uy, hay objetos hasta ocultos. ¿Sí? Sí. Bueno, me voy a poner el saúri también, entonces. No recuerdo en qué parte está exactamente. Hay una valla maíz. Bien, veamos. Un saúri. Uno. ¿Dónde están todos? Tres. Cuatro. Una valla rudión. Aquí está. A mí no me salen los objetos. Pues solo son vallas. Ah, pues, entonces, no. Y hay combates, parci. ¿Dónde? Ve a la pantalla en donde yo estoy y hay un combate. Ay, parci, yo pensé que usted había entrado por el aroma a flor. No. A la praera, digo. Yo entré fue a la praera. Bueno, entonces. ¿Y eso no va a rotar bien? Sí, pero al parecer no se puede capturar aquí. Ah, y entonces quiere hacer las peleas de la forja. Arriesgarse a perder pokémons. No, estoy solamente cogiendo objetos. Ah, bueno, entonces. Ah, me paro el combate. ¿Qué combate? El del constructor que está acá. ¿Qué dice el constructor? Trabajo en no sé qué puta madre. Tiene un stun que. Ah, entonces yo también estoy peleando con él. Tipo veneno, ¿verdad? Uh, lo matamos. Perfecto. Vamos con el electro. Guay, me. Falle, tajo. Cruzado. Me quita poco. Perfecto. Va, pum. Patada, giro. Hidropulso. Soy tipo agua. No me debe hacer mucho, efectivamente. Y ahora le vamos a mandar un psicocorte. Veamos cuánto le quita. Uy. La mano. Uy. Suba el 43. ¿Quién suele el 43? Lo, sí. ¿Quién se atreveía a subir al nivel 43? Bueno, aquí hay otro objeto. Y es un... Y hay un gordito que creo que es uno que nos da un... Un carbón. En el juego original sí sé que nos da un carbón. Muy bien. Encontro un agono rápido. Bien, sigamos por acá. Esto suena... Oh, sí, encontré una copia de bol. Bien, yo necesito es... Solamente ir por los objetos. Si quieren nos saltamos a los combates. Pañuelo rojo. Bien, un pañuelo rojo. Y ahora... Uy. Aquí hay... Uy, otro combate. Pues yo quiero combatir, a ver... ¿Cómo es? Uy, uno flip. ¿Y contra quién está competiendo, combatiendo usted? Contra un... Un perro que casi mata a mi Kaiju. Solo... Cuando me siento bien por acá. Uy, ¿qué quiere aprender? ¿Qué quiere aprender su Kaiju? Yo creo que... Se lo voy a enseñar. Lanzamugre. Le quité triturar. Triturar es bueno, chicos. Yo lo sé, pero... Ese electro es más especial que... Psíquico. Físico, digo. Parse. Hay que seguir. Yo pensé que si había ido... Me habías dejado hablando solillo. Nada más la cagué, hijo. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Te quiero coger un objeto que está acá. Pero no lo puedo coger porque... Este puzzle me está puzzleando. Ah. Pues... Está como un facilillo ahí. A ver, me bajo por acá. Y ahora aquí, ¿cómo ves? Creo que es por acá. Tan, 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 tan. No, no es así. Momento, momento. Aunque sí es así. Entonces, dentro de acá. Cojo acá. Y el objeto es un polvo de los... Bueno. Creo que ya hice todo lo que tenía que hacer acá. Así que vámonos de acá. Hay un combate. ¿Con quién? Hoy encontré una vida esfera. Bueno. Aquí hay un combate. Vamos a hacerlo rápidamente. Ah, no mami. Me tocó volver a hacer el puzzle. Vale. Tiene un Pokémon y es un... Yanmega. Bien. Tipo bicho. Psicocorte. Aquí estamos. Hiperrayo. Uh. ¿Qué? Uy. Yo tengo un Yanmega. Avalanche. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Perfecto. Estoy muy... Estoy muy extra leveleado, compañero. Sí. Tengo... Estoy ya a nivel 40 y piola. ¿Y este gordito nos da algo? ¿Tú qué me das, gordis? Te doy... Mota. Me imagino que ten... Se ha tenido un trozo estrella. Ush, ush, ush. Vamos contra el Lucario. Eso. Rayo. ¿Pero de qué me pregunto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te interesa? ¿Quieres cambiar un trozo estrella por partes? Fuego. Aquí tienes roja, azul, amarilla y verde. Pues... Bueno, gracias. Bien, ahora veamos qué es este objeto que está acá. Ah, mal... Meditación. Pensé que la maldición no es meditación. Y ahora tenemos que salir de acá. Pero lo fácil es que no tenemos ningún trozo de estrella. Bueno, yo ya salí. Yo todavía sigo acá, muchachos. Ush, otro un OUS. Yo estoy capturando un OUS. Para que está capturando un OUS. No, Sleeve. Lo que se le está... Ay, si lo mata, Lucario. Nada más estoy capturando un OUS. ¿Por qué se acuerda que en la casa de... Al lado de la ruta de los Unobuses... Había una niña que nos regalaba... Y... Cosas para las pokeboladas. Esas que botan efectos especiales cuando uno saca el pokeball. El Pokémon, digo. Sí. Entonces yo no le traía un OUS a ella. Y ella nos daba esos efectos para las pokeballs. Vale. Tierra viva, mierda. Uy, yo ya salí. Aguántalo. Yo ya salí de ahí. Yo estoy en la mierda. Me da curiosidad. Si fuimos por la parte izquierda del puente que ahí en la parte derecha. Vale, un momento. Uy, yo no quito. Una proteína. ¡Uy, legendario! Registir. Terremotor. Terremotor. Uy, otra. Quisín contra la EMT-66. Vale, un momento, parce. Yo sigo acá, perdón. Y a Farid. Y... Unión de tumba roca. No hay pa... Fue un gancho alto. Bueno, no. Es muy eficaz. Perfecto. ¿Por qué en el chico ola? Bien. Sí, aguanta. Es que tío no me la creo. Chirrido me baja la defensa. Pero un chiturar debería matarlo. ¡Pum! Perfecto. Oye, es bacano el diseño del girafari, ¿cierto? La verdad, yes. Sí, está bacana la cora. Bien, perfecto. Tiene una mitad mala y una mitad buena. Así como Morpeco. Sí. Bien, perfecto. Ahora, a ver mi pregunta. ¿Yo cómo me salgo de acá, compañero? Ya loco con el gordito. Sí. Miren, miren. No, vaya a la derecha. A la derecha. Y la flecha de abajo. Sí, cogió la copia de Vol. ¿Dónde está? Ahí está, arriba. Bueno, vámonos ya. No tenemos que perder el tiempo. Bien, perfecto, chicos. ¿Cuánto ya me he dividido, compañero? 15 minutos. Bien, vamos a seguir entonces en ese caso por acá. Que está solo en hora. Sí. Ruta 205. No se vaya a ir por ahí. Ay, le dije. Bueno, el que si quiere venir después, pues tendrá que... Que colos o que tos de... Bueno, del campo de Aromazol. Aromaflor, digo. Yo no sé. O si no, tiene que volver a subir. Bueno, vámonos ya. Más bien, continuemos con la historia. Bueno. Bien, perfecto. Ah, y yo también cogí varios objetos. Ahora mi pregunta es... Compañero, quiero que me haga una sugerencia de corazón. Sí. Bueno, me recomienda meter a Pylon Swain al equipo. Pues es que su equipo ahorita está bien. Yo a usted lo guardaría. Pero recuerde que tengo un muerto. O sea, tengo que meter a Fearow, a Vena o a Pylon Swain. ¿A quién me recomienda? A Vena. Bueno, entonces resulta que acá en la ruta, antes de entrar al Monte Corona, uno también puede utilizar Surf. Vale, dejar Pokémon. Vamos a dejar a... No, 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 no. La Iron no. A Dodrio. En la caja de los muertos. Que como pueden ver, chicos, también personalicé mi caja. Cada una de las cajas, vean. Muertos. Se llama Muertos. Le puse el de fondo del cielo. Y en la de cambios, pues... ¿Dónde está mi...? Wow, Charpio. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi Pyron Swain? Aquí está. Yo sí iba a decir que usted qué hace en la caja de los muertos. Vale. Un momento, chicos. Vuelvenme. Aquí está a nuestro amigo... Vena, muchachos. Disculpen, se me va de la olla. Perdón. Estoy un poco retardado últimamente. Bien. Vamos a sentar con la Vena. Parece que encontré la sombra. Yo ya lo tengo aprendido. Ah, bueno. Bueno, si le interesa, están en Monte Corona utilizando fuerza en el objeto que usted había arriba. Pero ¿por dónde hay que ir, compañero? Pues por Monte Corona, donde lo habíamos dejado en el anterior episodio. Vale. ¿Pues cuánto llevamos de video, por cierto, compañero? Eh... 18 minutos apenas. ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? No, por allá. Sigue a la derecha, donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, compañero. Vale, perdón. ¿Por acá, verdad? Sí, por ahí. Ese objeto que usted ve arriba. Perfecto. Guay de momento. Que me aplicaron Max Repel. Gracias. Perfecto. Bien. Ese objeto de ahí arriba es bola sombra. Bueno, vamos a cogerlo entonces. Vamos a pillarlo por pillarlo. ¿Vale? Porque, pues... Aquí está Milairon fallecido, chicos. Murió en combate contra un vidri. Pero eso no fue la otra ruta. No, no fue contra un vidri. Fue contra un cacuna. Peor aún. Aquí se capturó a su Wailor. Que también ya murió, creo. Sí. De hecho... Acá son fastidiosos los... Los charpidos. Sí. Uy, mire que hay uno que todo oculto, que es un Reviving Metal. ¿En dónde? Ay, acá ya aparece Rubia Ulu. Está en la roca que está, como el frenente y la salida de la derecha. Y hay un objeto, una valla melo. ¿Dónde? Oculto. ¿En dónde? De... ¿Dónde estoy parado? Ay, pero ya veo. ¿Ahí? Sí, exacto. En esa roquita. ¿Ahí hay un riolo? Sí, acá aparecen rioles. Pero ya no podemos capturar acá. Yo ya sé. Podemos ir por aquí. Lo más fastidio es que esto lo mejor es en charpidos. Bien, vámonos a ir. Entonces, es que aquí ya vi la salida, así que podemos salir por ahí. Y tabla Petrea. Petrea. No sé qué es eso. Bien, por aquí arriba se puede ir. Sí. Sí, por arriba se puede ir, pero yo no sé qué hay a la... Ah, la ruta 211. En esta ya capturamos. Momento que yo estoy rompiendo rocas para ir por los sopetos, parce. Sí, sí, sí. No. Entonces, la salida que vemos es la ruta 211, pero por ahí no toca seguir. ¿No? No. Bueno, entonces... Uy, una tabla fuerte. No toca... Ah, ya, sí. No toca seguir. Yo estoy. Sí, no toca seguir por arriba del Monte Corona. Ay, preciso. Hay que utilizar despejar. Tabla fuerte. Perfecto. Uy, una piedra oval. Y nos vamos de acá porque hay que ir por aquí abajo. Sí. Bien, y en esta roca hay un objeto, si no me falla la memoria, compañero. Sí. Monte Corona. Creo que uno rompía esta roca y salía un objeto, si no estoy mal. Momento. Ah, bueno, ya sé por dónde es. Es por acá, pero yo estoy yendo. Eh, venga y le digo. Sí. Yo ya que... ¿Usted dónde está? Yo ya estoy arriba en la salida y ya sé por dónde es. Si no que en esa parte, pues, hay muchos objetos. No sé si los quiera coger el niño. Pues yo diría que no. La verdad es que, pues, ¿para qué? Ah, bueno, en contra de lanzas llamas. ¿En dónde? Ay, ahí sí, ¿no? Ay. Nah, no, en contra de lanzas llamas. ¿Qué es el tipo de cartón? Cartapompas. Nah, pero ahí hay objetos más o menos. El repelente deja de usar efecto. Vamos a usar otro repelente. Deberían tener el repelente de blanco y negro. Me gusta de esa forma. Que era que el repelente se terminaba y le daba la acción de usar otro. Pues, sí, es bacano. En esta cueva hay, aquí sale un objeto, exacto, y es una valla audín. Ya vámonos de acá. Ahora vámonos de la cueva porque, pues, los objetos los pillaremos después. Yo los estoy cogiendo. ¿En serio? Sí. Ya me salí. Ya sé por dónde va a salir, pero como mi compañero los está agarrando, pues, yo también los voy a agarrar. Bien. Vale. Un momento, chicos. Un momento. Un momento. Encontré un ámbar viejo. Y aquí hay un objeto que es... Un momento que tengo que usar fuerza. Por cierto, ¿cuánto llevamos de video, compañero, Audalejo? Bueno. Ruta 216. Ya lo dejé ahí. Y vamos... 23 minutos. Yo voy a dejarlo por acá. Vamos a ir dejándolo por acá, chicos. Entonces. Dicho esto, ya saben la temática. No hay por qué repetir cada capítulo. Y pues nada, chicos. Espero me apoyen. Tanto como me están apoyando en los videos en los que hago cosas distintas a los gameplays. Porque estoy viendo que están apoyando más los videos que hago aparte a los gameplays. ¿Verdad, compañero? Sí. Sí, sí. No hay que discriminar. Exacto. Por favor. Apoyen también la serie. O sea, es la misma persona, pero sin que se deje ver la cara. Así que me gustaría mucho. Se los agradecería. Y pues nada, muchachos. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.